Pienso en ti, piénsame cómo puedo llegar a sentir Mírame, mírame, a ver tus ojos del saracón, ¿me entiendes? Mírame, cortala, cortala, ¿qué es lo que quieres que yo vuelva a ir a amar? Y ya lo ves, igual no puede gastar, sí Te busqué, me llamé a un besantado, me doblé No lo ves, no me crees, entonces ¿cómo lo intenté? Te olvidó Las diferencias que hablamos, ya no tienes razón Y ya lo ves, igual no puede gastar, sí Y ya lo ves, igual no puede gastar, sí Y ya lo ves, igual no puede gastar, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas gracias Bueno, muchas gracias Somos común urbano Estamos muy contentos Agradecidos también de la invitación De poder ser parte de De esta noche tan especial para nosotros Que hacemos blues Hoy es el día internacional del blues Y estar representando a la ciudad de Arica En esta ciudad aquí en Iquique Donde es en el norte El único lugar donde se está haciendo Este evento a nivel nacional Para nosotros es un gran orgullo Grande Iquique porque se organiza Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!